En la opinión de Pedro Tonantzi No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. El PRI en el Estado de México no llegó al centenario de vida. El proceso electoral, donde se eligió a la próxima gobernadora, marcó el destino del PRI, un partido que está en vías de desaparecer y que difícilmente podrá recuperar su capacidad de competitividad. Pero también afectó la alianza presidencial. De entrada, ya no tiene un capital político suficiente para exigir que el candidato salga de sus filas. Lo que coloca a Santiago Krill como el candidato más competitivo, pero con una alianza que va sin inspiración y sin ánimo a un proceso electoral. En Morelos, este proceso electoral repercutirá en un escaso nivel de competitividad. Por ahora, la elección pinta a favor del partido oficial Morena. Y el proceso interno es el reto real de este partido para presentarse en las elecciones constitucionales, sin una ruptura que afecte su captación de votos. Por lo pronto, las nuevas generaciones siguen en espera de una respuesta a su futuro. Morena le sigue apostando al pasado y no ofrece un panorama alentador para las generaciones nacidas después del año 2000. Estos jóvenes, que recién se insertan en el mercado laboral, lidian ahora mismo con la inteligencia artificial, la robotización y la continua reducción de los espacios laborales, la inseguridad, el calentamiento global, una crisis de combustibles y la escasez de alimentos. Por ahora, Morena no tiene respuesta para estos jóvenes y su programa social, permeado por la corrupción, no ofrece una solución real. Morena le dio una respuesta a las generaciones nacidas en los años 50 del siglo pasado. Pero los jóvenes pueden cuestionar si efectivamente esa generación merece el privilegio de una pensión, dejando un país que lo devora la inseguridad y la corrupción. No hay país grande donde las viejas generaciones no se hayan planteado un sacrificio mayor para heredar un futuro a la siguiente. Pero Morena no está dispuesto a proponer ese sacrificio a su principal clientela electoral, los adultos mayores.